¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre algo bastante interesante, sobre la verdadera historia de Karate Kid. Así es amigos, Karate Kid tiene otra versión, un poco más oscura. Así que sin nada más que mencionar, comencemos con el libro de Karate Kid. ¡Mira por estribor! ¡El paraíso por fin! ¡Lo logramos! ¡Ven! ¡Ya llegamos! ¡Es el final del camino! ¡Suscríbete! 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 En esta historia, Daniel no se anda con rodeos y rápidamente habla con Ali. Tras una pequeña conversación, Daniel le pregunta a Ali si quiere bailar con él. La respuesta de ella es sí, pero en este momento aparece Johnny. Antes de pasar a la acción, se implica que Johnny es un poco tonto. Se nos dice que ama la música falsa y desprecia la música clásica. Razón por la cual él destruye el radio de Ali. Luego voltea a ver a Daniel y se pregunta a sí mismo si es un guerrero. Johnny no lo piensa más, lo mira a los ojos y le pregunta, ¿Quieres bailar? Daniel no se contuvo más y le dio una patada a Johnny. Patada que Johnny detuvo sin esfuerzo, luego detuvo otra y después otra. Daniel intentó huir de él, pero cuando se encontraba a una distancia considerable, Johnny silbó y miles de guerreros mongoles aparecieron, atacando y golpeando a Daniel. Por guerreros mongoles, se entiende que son los amigos de Johnny, aunque en la historia nunca se menciona a los Cobra Kai. Adicionalmente, se implica que el estilo de Johnny es el goshido Ryu. Daniel volvió a casa con los ojos morados y vio un apartamento con las luces encendidas. Daniel se acercó con curiosidad y tocó la puerta. Apareció un oriental, no era un mongol. Daniel se presentó, y el oriental también. Soy Miyagi, dijo. Después de que Daniel le cuenta todo a Miyagi, este se compromete a enseñarle el único estilo capaz de vencer al goshido Ryu, el cajido. Enseñado en Okinawa a las esposas de los granjeros, para que asesinaran a los invasores y educaran a sus hijos. Según el libro, literalmente se traduce como, los caminos del trabajo del hogar. Momentos después, se revela que Grayson es otro alumno de Miyagi. Su extraña personalidad e inmunidad al dolor atraía a Daniel y al mismo tiempo le daba asco. Pero interesado en vencer a sus enemigos, Daniel le pregunta a Miyagi cómo hacer para ser como Grayson, a lo que Miyagi contesta que lo vea en el bosque más tarde. Daniel emprende un viaje al bosque de California, pasando entre árboles y hierba muerta. Cuando llega al lugar del encuentro, solo ve a Miyagi sentado con una guitarra, dentro de un círculo de árboles bonsai. Miyagi le dice a Daniel que para desbloquear el secreto del cajido, debe hacerle frente a la necesidad del deseo. Si habla dentro del círculo, nunca lo logrará. Miyagi se va y Daniel se queda tocando la guitarra, pero en este momento aparece Ali y Daniel no puede hablarle, no debe hacerlo. Así que pasa el tiempo hasta que Ali se marcha y Daniel rompe en un llanto silencioso. Miyagi vuelve al lugar y felicita a Daniel por haberlo logrado. Luego le revela el secreto del cajido. Debes tener el corazón de la tortuga, debes ser suave como la cara de la tortuga, pero duro, así como los brazos de la tortuga lo son. Serás aplastado como Uba, con karate ser lo mismo, o querer hacer karate bien o querer hacer karate mal. Si querer hacer karate sin ganas, serás como Uba. Luego de esto, el entrenamiento de Daniel toma un rumbo diferente, pues Miyagi cada día lo golpea con un palo de caña, con el fin de endurecer su cuerpo. Luego de mucho tiempo, Miyagi le dice a Daniel que está listo para aprender la técnica final, barrer la pierna. Así es amigos, la técnica de barrer la pierna originalmente pertenecía a Miyagi. La grulla nunca existió, y como se están imaginando, esta técnica se enseña a través de una escoba. Momento que es referenciado en Karate Kid 3, cuando Daniel le pide a Miyagi que le enseñe a barrer. Si Daniel no hubiera sido tan explosivo, hubiera aprendido una técnica bastante mortal. De frente, si yo aprendo entonces podré ganar. Daniel-san se sostiene así, primero a la izquierda. Luego de aprender a barrer la pierna, Miyagi le da su clásica banda a Daniel, y este alza la escoba en símbolo de victoria, causando que Miyagi y Grayson lloren de alegría. El torneo comienza, y Daniel y Johnny avanzan hasta las finales, donde un consejo de ancianos decide que la final debe ser en un lugar neutral. De esta manera, se llega a la conclusión de que la final debe ser en Villatomi, en Okinawa. No la encuentro. Daniel-san, mañana sigues buscando. Tal vez ahí esté Villatomi. Mejor duerme un rato. Villatomi. Todos llegan a Villatomi, donde durante la final entre Johnny y Daniel ocurre una subtrama, y Grayson se convierte en una especie de Chosen, quien al tener celos de Daniel, organiza un ataque contra la aldea de Villatomi. Nunca se le informa nada a Daniel y Johnny sobre el ataque, así que una multitud de karatekas y mongoles se reúnen en las costas de Villatomi, comenzando una gran batalla por la aldea, donde al final los karatekas resultan ganadores, haciendo que los mongoles se retiran al mar. Matan a Grayson y un gran tifón comienza a formarse, matando a los mongoles restantes, pero azotando a Villatomi. Mientras tanto en el torneo, este se había convertido en una batalla a muerte, donde Johnny tenía ventaja y había fracturado las costillas de Daniel, y también le había arrancado parte de la oreja derecha. Johnny tenía su merced a Daniel, pero entonces aparece Miyagi en un pequeño bote, haciendo frente al agua del tifón, y le dice a Daniel que barra la pierna. Daniel recuerda lo que es tener el corazón de la tortuga, mira los ojos a Johnny y recuerda su amor olvidado. Así que en el momento en que Johnny salta para terminar con su vida, Daniel hace un barrido con ambos brazos y le rompe las dos piernas a Johnny. Teniéndolo a su merced, Daniel primero le da un golpe en la parte trasera de la nuca, fracturando su cráneo. Solo faltaba un punto para su victoria, así que Daniel se prepara, mira a los ojos a Johnny, eleva su mano y de un rápido golpe, decapita a Johnny, terminando con su vida y con el dominio mongol. ¡A cámaras! ¡A cámaras! Daniel cae exhausto del combate y recibe los aplausos de la multitud, pero él no estaba contento. Miyagi había muerto a causa del tifón y Grayson había sido decapitado, mientras el amor de su vida ahora estaba perdido en alguna parte de California. Daniel tira al agua el cuerpo de Johnny y ahora, que todos sus conocidos han sido reclamados por el mar, comienza a tocar una melodía, una triste melodía sin razón, como la que tocó el día que su padre fue asesinado. Daniel había ganado, pero ahora estaba solo. Muy bien amigos, este fue el video Cobra del Día. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Les hubiera gustado verla en el cine? Personalmente, a mí no, me gusta así como está en la película. Pero en fin, gracias por ver el video. No olviden dar like y suscribirse. Sin nada más que decir, se despide de ustedes Borealis Christophe. Un saludo y hasta la próxima. Y recuerden, no mercy.